Este perrito es más bonito que la monitura Esto es condenado, yo trabajando y yo estoy poniendo esa perra Tío, es que esta perra diventida y se sienta como un agente Este es condenado buscando que le dé un palazo Usted es lo que te envidia, yo sé que mi perro se sienta Condenado, haga silencio que yo estoy trabajando Bueno, no me rindes ¿Qué pasa amiguita Chan? Condenado, mira ese bajo que llegó de repente Yo llegué a mí, pero yo me bañé Yo tampoco soy, era tu clip Ella me dijo que no Huele a podrido, como la media mire de qué onda Bueno, si la media de usted huele así, tiene que revisar Tío, usted tiene que la bañe esa media, ¿verdad clip? Y dijo que sí Mira usted a cuatro ojos, huele a los sobacos Huele a sabias, pero no hay bajo cutadices Ah, ya yo sé, maquina, huele a los perros cada uno Ah, está bien tío, para que no llegue Tampoco esta Tampoco esta Tampoco esta, esta esta vuelta Tío, ninguno de los tres huele Bueno Cuatro ojos, ¿por qué es el secret que te está botando humo? Bueno patrón, si usted quiere, huelela Hummm, huelele usted mismo a ver Patrón, ese huele a vitalín Hummm, yo no confío, maquina, huelele usted Está bien, Chelsea, láigale para acá Ajá, cuatro ojos, que no eras tú que tenís mal olor Bueno, no era hierro, la chancleta Ah, condenado Yo quiero que usted me explique Con qué permiso tú saliste Si tú a mí no me dijiste Usted no sale de la casa Hasta que esto no se me quite Ay, mamá Yo sí me jodí Pande no, no Yo sí me jodí Pande no, no Yo sí me jodí Pande no, no Yo sí me jodí Pande no, no, no Este hueco se lo ha vestido ¡Vamos, vamos! ¡Eve! ¡Una cosa! ¿De qué quiero hoy? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Ese hueco! No, otra cosa Ah, ese mango No, tampoco Ah, ya yo sepe Aquella turita la mata Que están ahí Ustedes nunca van a adivinar Pues, Marisa, entonces, Marisa Dime, entonces, ¿qué es? ¡Oh! Ese pedacito de hoja que tiene el mexil en la boca ¡Ya, tú eres tramposo! Yo no lo estaba viendo Ustedes no saben jugar ¡Ja, ja, 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 ¡Ajue con ella! ¡Hola, amiguito! ¡Yo me llamo Tengola! ¡Yale, amiguito! ¿Quién es el niño? ¡Cuál es el niño, amiguito! ¡Yale! ¡Yo nunca la había visto, ¿no? ¡Yo tampoco! ¡Ustedes aquí en la marín como yo corro a tomar! ¡Yale, pues tiene velocidad, sí! ¡Amiguito, entiende tu vibra! ¡Ay, mi mito, entonces, Rosa! ¡Yale, amiguito! ¡Pues a que era más para allá, era más para acá! ¡Espera, ¿ustedes no me han dicho su nombre? ¡Ay, yo me llamo Tengola! ¡Ay, yo me llamo Sotaneja! ¡Y yo me llamo Mike Kili! ¡Aperillo Cacoloco! ¡Ey! ¡Este es el nombre de bacano! ¡Pero vamos a jugar! ¡Amiguito! ¿Qué fue, Mike Kili? ¿Tú te diste cuenta que su bincicleta es rosada? ¡De verdad, sí! ¿Y qué ustedes están hablando? ¡Yo quiero hablar y también! ¡Amiguito! ¿Ya te puedo preguntar una respuesta? ¡No, amiguito! ¿Pues qué es su bincicleta de rosada? Esa bicicleta era de mi hermanita y ahora mía. ¡Pero, amiguito! ¡Esa bincicleta era de hembra! ¡De hembra, mujer! ¡Una bicicleta de hembra! ¡Ay, que miedo te tengo! ¡Cállate que eres buen huracán! ¡Si ustedes se siguen bailando de mí, les voy a dar lo suyo! ¿Qué pasa, tío, si tú eres chiquitito? ¡Amiguito! ¡Cállate, por favor! ¡Esto va a estar bueno! ¡Singora! ¡Cuidado si hace el lebre! ¡Yo me voy a seguir bailando! ¡Ay, ya me voy a seguir bailando! ¡Ay, ya me voy a seguir bailando! ¡Y a grabar de aquí, escondido! ¡Ay! ¡Pero me la arronzada! ¡Tú te la vas a ir conmigo ahora! ¡Ay! ¡Ya se me jodí! ¡Esto es como es el que Netflix! ¡Una día, yo te voy a dejarlo! ¡Esta fue muy bien rosada con la bicicleta! ¡Esto, ¿qué haces grabar? ¡Ya, yo no estoy grabando, no! ¡Ay, yo no estoy grabando, no! ¡Ay, yo no estoy grabando, no! ¡Yo no me voy a tirar, yo voy a bajar suavecito! ¡Ya, amiguito chanchi, tírate que me bajé! ¡Amiguito Marquilio, para ahí! ¡Ya, amiguito chanchi! ¡Pues tú laigaruro! ¡Ah, amiguito Marquilio, ya lo tiré suavecito para hacer mi mochila! ¡Toma, amiguito! ¡Ten cuidado, Marquilio, si me da! ¡No, amiguito, yo no tengo guardia, vamos! ¡Más te vale, oíste! ¡Ah, amiguito, se me rompió mi mochila! ¡Yo sé qué importa Marquilio, porque ya salimos de la escuela y he hecho para allá para que me deje cruzar! ¡Está bien, amiguito! ¡Qué felicidad, yo tengo que ya salimos de la escuela! ¡Ya se terminó de dañar mi mochila! ¡Yo me lo dejo a llevarse! ¡Espéreme! ¡Va a dar rompio Marquilio! ¡Ya, ya papá Dios mío! ¡Por fin salga de la escuela! ¡Para, para, amiguito, brinca chanchi! ¡Marquilio viene con nosotros! Bueno, yo no sé. ¡Vamos a ponerlo para que llegue ayer! ¡Yupi! ¡Yo soy lleno de la escuela! ¡Soy libre! ¡Ah, ya por fin salimos de la escuela! ¡Ya le sí, porque yo estoy cansado de salir a las 6 de la mañana! ¡Ah, qué tranquilidad y qué paz! ¡Amiguito, ya llegué! ¡Ya le, Marquilio, tú siempre me dañas la tranquilidad! ¡Ya le, amiga, amiguito, está tranquilidad que te la hará allí! ¡Ay no, Marquilio, ya cállate que tú eres muy bruto! ¡Bueno, está bien! ¡Oy, Chanchi, si él supiera lo que nos dijeron de él, le cuento! ¡Mejor cállate mejor! ¡Amiguito, Chanchi! ¿Qué tú vas a hacer en tu vacación? Bueno, Marquilio, yo voy a aprovechar que tengo vacaciones y me voy a descortar bajo los mates de mango por tres meses. ¡Yale, amiguito, qué bacano! ¡Y tu, amiguito, brinca chancho! ¿Qué vas a hacer en tu vacación? A mí me quilla que mami me mandé a bañar todos los días para ir para la escuela. Yo voy a aprovechar y voy a durar tres meses sin bañarme. ¡Yale, amiguito! ¡Ese es mi mayor sueño! Amiguito, amiguito, Marquilio, ¿qué tú vas a hacer en tu vacación? Bueno, amiguito, ya mis vacaciones. Quiero comprar 50 gallinos por Nerola, tener 24 plátanos marulos, ir a Santiago, ir a la capital, y viajar a Nueva York, y tener 7 novios. ¡Ey, Marquilio, está bacano! ¡Marquilio! Tú sabes que te quedas de recuperación. ¿Y qué es, amiguito, de tu pincelización? Amiguito, de recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones, tú tienes que quedarte en la escuela para que te quedes de recuperación. ¡Yale, amiguito! ¡Yo no tengo mis vacaciones en el praña! ¡Soy un mentiroso! De verdad, Marquilio, tú tienes que seguir yendo a la escuela porque te quedas de recuperación. ¡Yale, amiguito! ¡Ustedes son un envidioso, ¿verdad? ¡El amiguito para siempre! ¡No me la ven y me traes! ¡A la huelga! ¡A la huelga! ¡Te quedaste en recuperación! ¡Abunda la caca! ¡Que me traes! ¡Que tengo una felicidad! ¡Que me regalaron este jueguito! ¡Espérate! ¡Déjate a ir a mi amiguito Chanchi! ¡Que se lo voy a enseñar! ¡Todo verá! ¡Amiguito Chanchi! ¡Amiguito Chanchi! ¡Vengo a venir a mi nuevo juega! ¡Ya me voy a visitar para acá! ¡Amiguita, está aquí! ¡Me estará a mentir! ¡Amiguita! ¡Amiguita, amiguita! ¡Venga a ver lo que tengo! ¡Pero espérate! ¿Qué será lo que se escucha de qué? ¡Ese se escucha como mi amiguito el chanchi! ¡Pero espérate! ¡Ese es mi amiguito el chanchi que está ahí durmiendo! ¡Ya verá, lo voy a visitar! ¡No respuera lo duro! ¡Ay, ya verá! ¡Amiguita, es mi amiguito! ¡Pero, Mike, tu me asustaste! ¡Ah, amiguito! Yo nada más quería que te veas muy muñeco ¡Mira! Oye, ahí Uno durmiendo tranquilo Y tú vienes a coger muñeco para de Paitano Y yo más allá me voy Que ya me hiciste esquillar ¡Pero mi amiguito se esquillar! ¡Ay, que lo siempre la hace! ¡Siempre la hace! ¡Pero, amiguito! ¡No quieres jugar con mi muñeco! ¡Ay, que loca! ¡No, que no! ¡Quiero jugar con tu muñeco! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Y que no quiere jugar con mi muñeco! ¡No, no, no, no! ¡Tú verás! ¡Si me aquí no me quedé atrás! ¡Me le voy a dar el otro! ¡Tú verás! ¡Así que yo me voy a dormir! ¡Mejor irnos! ¡Yo me voy a ir más lejos! ¡Porque está cerca todavía! ¡Ay, ya yo sé! ¡Me voy a subir en esta mata para estar más tranquilo! ¡Tú verás! ¡Sí me voy a ver! ¡Ay, ahora qué! ¡Vámonos, amiguito! ¡Mira que suena bonito! ¡Ay, que lío! ¡Ey, ya yo! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Espera, mi amiguito! ¿Dónde será que habrá un lugar bonito para yo jugar con mi camioneta? ¿Dónde será que llegó a jugar? ¡Ey, ya yo! ¡Pero yo sí soy como bruto! ¡Mira un lugar bonito ahí! ¡Yo voy a jugar! ¡Ya verás, querido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Yupi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Termina de mi colombia! ¡Wow! ¡Yupi! Pero esta camioneta ¡Se ñañón! ¡Ahora sí verá que me jodió! ¡Sí, ya sí! ¿Esto fue lo que pasó por ahí? Bueno, yo no veo nada ¡Voy a ser lo mismo! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡De seguro es eso que pasó por ahí! ¡Fue una vaca corriendo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos a preparar aquí! ¡A ver si lo puedo arreglar! ¡Ojalá ya lo puedo arreglar! ¡Pero esto está arañón! ¡Ahora sí verá que se jodió! ¡A ver si por dónde está arañón! ¡Yale! ¡Ahora nomás tiene una rueda! ¡Yupi! ¡Le quito a la otra para que sea una rueda sin carro! ¡Dame, coge para acá! ¡Voy a que llame! ¡Qué divertido! ¡Yo puedo durar el día entero aquí! ¡No me aburro! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Pero espérate! ¡Yo tengo una buena idea! ¡Vamos a caer lo que sea para amarrarle la rueda! ¡Dame de lado! ¡Ay! ¡Ya yo sé! ¡Yo busqué más telas allí para hacer un columpio más grande! ¡Pero espérate! ¡Mirá dónde fue que cayó la rueda mía! ¡Ya yo sé cómo yo la voy a encontrar! ¡Mirá qué buena loca! ¡Pero mira esta cosa que es fuerte! ¡Y esto sí me va a amarrar! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Esto va a quedar más bacana en mi construcción! ¡Esto está bacanísimo! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Ya una vez! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Este columpio va a quedar bacano! ¡Pero la tela va a ser blanca! ¡Ya verás! ¡Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Y va a quedar todo más nuevo! ¡Ya sí quiero nuevo! ¡Ya verás! ¡Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Ay! ¡Es mi hamaca! ¡Ay! ¡Mi hamaca! ¡Se la robaron! ¡Tú veras! ¡Yo voy para la policía por una demuncia! ¡Apunda la caca! ¡Apunda la caca! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi! ¡A mí me gusta esta mazaca! ¡Porque ya no me ve la ciudad! ¡Que gusta la torre! ¡Igualita que es! ¡A nadie ya se la presta! ¡Makilio! ¡Ay! ¡Viene aquella! ¡Para que yo le preste mi mazaca! ¡Makilio! ¡Viene la que yo tengo! ¡Yupi! ¡Ya, ya, amiguito! ¡Lo que tú tienes! ¡Gana remontarte mi mazaca! ¡No, amiguito! No es eso! ¡Pira la pelota que yo me encontré! ¡Yay, amiguito! ¿Y ahora dónde tú te la encuentras? ¡Makilio! ¡A usted lo cual sí! ¡Para que no le diga nadie hoy! ¡Está bien, amiguito! ¡Risme! ¡Oh, amiguito! ¡Yo me la encontré en la casa de un amiguito mío! ¡Ellos estaban jugando! ¡Y se fueron! ¡Y yo la cogí! ¡Yay, amiguito! ¡Y hay más pelota que eres allá! ¡Para allá buscar el tuyo! ¡Oye, este! ¡Y yo ahí para allá me la quita! ¡Mujeme para acá para que juegues conmigo! ¡Yupi! ¡Va a jugar! ¡Amiguito! ¿Y cómo vamos a jugar con una sola pelota? ¡Para, amiguito! ¡Déjate fácil! ¡Yo tengo ahí bate! ¡Y toma la pelota! ¡Amiguito! ¿Y qué le voy a hacer con esta pelota? ¡Y tú con un bate! ¡Oh, amiguito! ¡Juega la pelota! ¡Picha para acá! ¡Repárate! ¡Para, amiguito! ¡Y yo le voy a la frente que tú tienes que tirar! ¡Mira para dónde es! ¡Es por aquí! ¡Amiguito! ¡Lo que tú no sabes que ese lanzamiento es curva! ¡Está bien, amiguito! ¡Pero tira para el medio! ¡Dame, amiguito! ¡Para! ¡Para, amiguito! ¡Pero tú tira duro! ¡Picha ahora para el medio para que tú veas! ¡Pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Tú no sabes batear! ¡Tú sabes! ¡Para que yo no batié! ¡Pues que tú eres ciego! ¡Yo tira demasiado duro! ¡No, no es por eso, no! ¡Porque yo no estaba preparada! ¡Ahora estamos, picha de nuevo! ¡Y ahora, amiguito! ¡Usted tiene puntería! ¡Me herita en la boca! ¡Abrá la cara y píchame una vez! ¡Pues está bien, prepárate! ¡Pita, abuelo! ¡Que la ni! ¡Y ahora, amiguito! ¡La botaste para allá! ¡Vamos para que veas que yo batié más que tú! ¿Quién dijo que tú batié más que yo? ¿Tú quieres ver que yo batié más que tú? ¡Esta para acá, bamba, que me enseñe a batié más que tú! ¡No verás que yo batié más que tú! ¡Vamos, abuelo, abuelo! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Me falta algo! ¡Espérame ahí! ¡Está bien, niñita! ¡Cuando viene a ver, me aseguro va a llorar! ¡Ahora sí, amiguito! ¡Pichetea, abuelo! ¡Pero, amiguito! ¡El bato no se pone atrás y adelante! ¡Yo me lo pongo así! ¡Para que tú batié más que yo sepa batiar! ¡Pincha, abuelo! ¡Prepárate, entonces, abuelo, abuelo! ¡Que tú batié más que tú batié más! ¡Espérate, amiguito! ¡Po tú tiras huéste! ¡Espérate, marquillo! ¡Pieres tan duro que te diseño las cosas de pantalones! ¡Espérate, amiguito! ¡Apérate, déjame buscar el bato! ¡Toma, amiguito! ¡Pinchare una vez! ¡Pero, espérate, marquillo! ¡Ahora que yo me estoy fijando, ¿para qué tú te pusiste ese caco? ¡Ah, amiguito! ¡Espérate, tú si eres bruto! ¡Espérate, caco! ¡Pero que tú no me eres un pelotazo! ¡Pinchare una vez! ¡Tú lo que tienes miedo, te fuiste a poner un caco para caer en ustedes! ¡Será tú que me tienes miedo a mí! ¡Pinchare por aquí para que te huéas! ¡No está, 21 hombre! ¡Pincha, amiguita! ¡Y ahí basta! ¿Dónde cayó? ¡Pincha, marquillo! ¡Votaste ahí basta! ¡No lo boté, amiguita, no! ¡Esta es por ahí, guardado! ¡Ya, bonito, no se te va a hacer porque yo no lo veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me jari! ¡Masquillo, te estoy hablando! ¡Mira, amiguita, ¿dónde estás? ¡Sí es mentira, tú verás! ¡Ajá, se mamó! ¿Será que me salió? ¡Yo me voy a irmejando! ¡Yupi! ¡Qué más sueño tengo! ¡Ajá, se lo hace para todo el mundo! ¡Tengo un muñequito nuevo! ¡Y se llama Rosita Fresita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Pues la felicidad que tengo! ¡Voy a hacer un baile maravilloso de felicidad! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Este baile me está agotando! ¡Ajá! ¡Y voy a hacer otro! ¡Pero espérate! ¿Y para qué yo lo bote? ¡Pegándome, Rosita Fresita! ¡Pues tú me quieres, Rosita Fresita! ¡Van a jugar y para allí! ¡Pero espérate! ¿Y quién es que está haciendo, Bulla? ¡Que no me ha dejado el muñequito tranquilo! ¡Tú vas a dar agua a salir! ¡Y te vas a dar agua de lo suyo! ¡Pero apagate! ¡Pero yo déjame que ya está aquí! ¡Ahora sí! ¡En qué encuentro el agua de lo suyo! ¡Pero espérate! ¡Ese es mi amiguito, Mayquilo, que está allá! ¡La suerte que yo me detuve! ¡Déjame ir para allá, como si fuera que yo no le voy a hacer nada! ¡Triqui, ti, ti! ¡Fresita, fresita y barrigón! ¡Y goidito que está! ¡Tú como que comer demasiado, amiguito! ¡Voy a comer demasiado! ¡Pero espérate! Mayquilo parece que está hablando como solo y está como loco ¡Pero Mayquilo, ¿con qué en qué tú estás hablando? ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Ese es que tú estás metido, Mayquilo, Chancho! ¡Pues que yo no te veo! ¡Oh, Mayquilo! ¿Qué es la de ti? ¡Y yo, amiguito! ¿Y qué estás haciendo, Mayquilo? ¡Oh, Mayquilo, estaba! ¡Trancándalo, papas, un té! ¡Ah, amiguito! ¿Y yo te conozco a Rosita Fresa? ¡Pero espérate, Mayquilo! ¡Ese muñeco no se llama Rosita Fresa! ¡Ese muñeco se llama Patricio Atrella! ¡Ay, ñaña! ¿A mi muñeco era yo o era tú que le pusiste el nombre? ¡Sí, amiguito! ¡Ya sé! ¡Pero ahí sale un muñequito y tiene un amiguito que amarilla el té! ¡Ah, para dónde, sí, amiguito! ¡Ese amiguito que tu rica que ahí tiene! ¡Soy yo porque se llama Marillo y esto es bello! ¡Sí, Mayquilo, yo sé! ¡Pero y no se llama así! ¡Ah, como tu rica o como yo rica entonces! ¡No, Mayquilo, espérate! ¡Te lo voy a enseñar para que te diga que sea una mentira! ¡Eseñámelo entonces! ¡Vos te emponja y Patricio! ¡Míralo ahí, Mayquilo! ¡Aquí tienes, Patricio! ¡Ahora no estaremos separados! ¡En caso cuando no estemos juntos! ¡Míralo, amiguito! ¿Y cómo ese muñeco se parece tanto a mi muñeco? Si este es mío y este está ahí metido en el teléfono. ¡Oh, Mayquilita, deja que ese muñeco sale en un muñequito! ¡Pero, amiguito! ¡Ya no quiero que se llamara Patricio Estrella! Bueno, amiguito, no me coge para los muñequitos que son así. ¡Pues culpa tuya, porque tú le dijiste a ellos que le pongan ese nombre a mi muñequito! ¡Oye, Mayquilo, esos muñequitos siempre salen en YouTube, ¿oíste? ¿Y a ese nombre ellos se lo pusieron ellos? ¡Tú verás! ¡Tú y yo no podemos ser amiguitos más nunca más noquísimas! ¡Pues que dañaste a mi muñequito pongándole ese nombre a mi YouTube! ¡Embíriase, envíriase a mi amiguitos para siempre! ¡No me venís y me cuentas, adiós, güey feo! ¡Y no te hablo, pues, loco! ¡Y mi muñequito se llama Rosita Fresita, güey feo, loco! ¡Patricio Estrella, güey, güey! ¡Apú, tú te estás bailando, Joremi! ¡Ay, mami, me tomen a Roca, que chuborroso! Juegos de la infancia ¡Esta boca tiene mentira! ¡Pero, poe! ¡Una flor! ¡De qué queda! ¡Ay, qué gira! ¡Esta boca! No, otra cosa ¡Ah, eso es Mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya yo sepe! ¡Aquella gorita la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues marítas, entonces! ¡Dime, entonces qué es! ¡Ah! Los niños cuando lo mandan a un mandado Cuidado si tú también quedas jugando por ahí que tú sufres de eso Amiguito vamos a jugar conmigo para acá No señor yo no puedo jugar porque yo ando en un mandado ¡Adiós! ¡Maiquilio te apure yo un hueco sola! ¡Una libra de pagasi! ¡Tiro sopita! ¡Mira mi amiguito maquilio! ¡Mira mi amiguito maquilio! ¡Mira mi amiguito chan! ¡Mamá está guapo que no me caigan! ¡Mira mi amiguito! ¡Qué bacano! ¡Aseñamelo amiguito! ¡Mira! ¡Ey está bacano! ¡Ajá maquilio! ¡Ya te mando un mandado pues! ¡Mira mi amiguito! ¡Mira mi tía! ¡Yo me voy! Tipos de personas corriendo El que se cansa rápido ¡Mira mi amiguito! ¡Mira mi amiguito! ¡Mira mi amiguito! ¡Mira mi amiguito! ¡Come a buscarlo! ¡Ese mango va a ser mío! ¡Mira mi amiguito! ¡Ay nadie está cansado! ¡Que lo cojan ellos! ¡Yo me voy a sentar para allí! El que corre como Naruto ¡Epa! ¿Ese que estamos haciendo aquí? ¡Mira mi amiguito! ¡Ah pero vos vas a buscar mi tía! ¡Que está bien! ¡Vamos! ¡Ajá maquilio amiguito! El que nunca se cansa ¡Mira la bochina a carara! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Lle a la amiguita! ¡Estoy cansado! ¡Lle a la amiguita! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Estoy rápido! ¡Ajá maquilio amiguito! Parte 10 ¡Estás conmigo! ¡Está igualísima! ¡Dale! 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 ¡Va! ¡Mira! ¡Se vengan acá! ¡Va! ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Cuando están en la mata! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Te lo estoy esperando! ¡Ahí vamos! ¡Mira! 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 ¡Tráganme la baila! ¡Juya! ¡Que está allí! ¡La pared de pasión cocinado! ¿Baila? ¿Qué es eso? Bueno, yo no sé qué es la baila. ¡Vámonos para allí! ¿Qué es eso? ¿Qué es la baila de pronto? Bueno, yo le voy a llevar a esta. ¡Vamos, Marquilio, la baila! ¡Pero Bani! ¡Esa no es la baila! ¡No verás cuál es la baila! ¡Miren, Bani y Rance! ¡Esa se llama la baila! ¡Y se cocina aquí! Si yo sepa que eso no se llama baila, que eso se llama caldero. La gente del campo come media loca. Bueno, vamos a seguir jugando. ¡Ya se son como aloja! ¡Eso es bueno! Todos tenemos amigos que se ríen por todo. Yaño, lo mejor del mundo es comer mango. ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, yo estoy cansado! ¡Marquilio, hacemos el día con ese vaso! ¡Amiguitos, te lo traes llenado o vacío? ¡Oye, me lleno acá vacío! ¡Tá bien, amiguitos! ¡Ey, diálogo! ¡Mira, Marquilio, no me parece que no un patrón! ¡Chachi, está la risa! ¡Mira, tú para nada, comiendo sus mangas, ya se acabó! ¡Chachi, está la risa! ¡Y tú te estás llenando! ¡Mira, Marquilio, llorando! ¡Cábera, ya me hace sequillar! ¡Uy, de qué llorando! ¡Mira, Marquilio, me noceo de una trompa! ¡Pero qué ha pasado! ¡Sí, los niños fueron policías! ¡Llegó la autoridad! ¡Usted va a quedar detenido por el código rojo de casualidad! ¿Qué usted va a hacer con este blog? ¡Oh, patrón! ¡Yo estoy aquí construyendo esa casa! ¡Pues mentirosa y pues sospecha! ¡Usted va preso! ¡Pues usted corre! ¡Cáigame atrás! ¡Ay, crea que yo no lo voy a agarrar! ¡Yo sabía que iba a funcionar! ¡Usted está preso por la autoridad! ¡Patrón, está murciando, patrón! ¡Patrón, está murciando, patrón! ¡Patrón, está murciando! ¡Lo tengo, mi gente! ¡Vámonos! ¡Usted está preso! ¡Cállese la boca! ¡Lo tenemos! ¡Usted va preso por mil cuatrocientos años! ¡Y se queda ahí! ¿Cómo los niños usan las cosas sin pensar? ¡Toma, amiguito! ¡Pecharé una vez! ¡Puera, espérate, Mike Kille! Ahora que yo me estoy fijando, ¿por qué tú te pusiste el caco? ¡Ah, amiguito, tú eres bruto! ¡Ese caco es! ¡Puera que tú no me eres un pelotazo! ¡Pecharé una vez! ¿Tú lo que tienes miedo? ¡Te fuiste por un caco para que yo no te dé! ¡Será tú que me tienes miedo a mí! ¡Pecharé por aquí para que te vuelvas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, amiguito! ¡Ya ahí vas! ¡¿Dónde cayó?! ¡Venga, Mike Kille! ¡Vóntate ahí vas! ¡Ya no lo boté, amiguito! ¡No! ¡Está por ahí, guayla! ¡Ya, no, no! ¡Dónde está ahí vas! ¡Por qué yo no lo veo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me jodís! ¡Mike Kille! ¡Te estoy hablando! ¡Venga, amiguito! ¿Dónde estás? ¡Sí, es mentira! ¡Tú verás! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Será que me salió? ¡Yo me voy a ir! ¡Sí! Si pudiéramos retroceder el tiempo ¡Este hoy va a quedar fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Ay, mamá, ¿quién es lo que te voy a decir? ¡Ten cuidado si me coge esta agua! ¿Qué te ayudiste? Que tú en medio te has sentado ¡Tú te vas a ver y tienes que ayudar! ¡Estás como loco! ¡Como que yo quiero agua! ¡Pero espérate! ¡Ella se fue! ¡Yo la puedo coger! ¡No verás! ¡No verás! ¡Me la voy a beber de una vez! ¡Pero espérate! ¡Si yo me la voy a querer pues será corta y me voy a encontrar ¡No verás! ¡Aquí es que me la voy a beber! ¡No verás! ¡Ajá, mamá, quiero que te voy a dejar de mi agua! ¡Tú vas a dejar y yo te hago! ¡Ay, mamá! ¡Ya sí me jodí! ¡Ay, ya no sé! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Me la voy a beber de una vez! ¡Pero espérate! ¡Si yo me la veo aquí y se dará cuenta! ¡Yo me voy por otro lado! ¡Espérate! ¡Yo no me voy por ahí, no! ¡Porque si me voy por ahí me voy a encontrar! ¡Yo me voy por aquí! ¡¿Qué? ¡No me voy a entrar! ¡Se quita pa' aquel lado! ¡Ajá, mamá, quiero que te voy a dejar de mi agua! ¡Tú verás y yo te hago! ¡Ahora sí me jodí! Cosas que nunca pasarán, parte 7 ¡Cacho! ¡Venga, mi compañero! ¡Llevándonos al hospital a nosotros dos! ¡Ven, que pa' acá! ¡Voy a ir, fíjate, encontramos un consejo! ¡Qué cerramos, se te tomo el aire! ¡Ey, tía, de nuevo, amiguito, mira ya! ¡Yo le voy a regalar mi juguete! ¡Amiguito, ¿ustedes quieren juguete? ¡Yo quisiera, amiguito, pero mi papá no tiene dinero para comprarme! ¡Hasta yo quisiera, pero a mí no me compran! ¡Y yo soy pobre! ¡Ustedes no tienen que comprar juguete porque yo se los voy a regalar! ¡Amiguito, Chanchi, ¿tú lo crees? ¡Yo no le crees! ¡Amiguito, cógelo un gusto que ustedes quieran! ¡Amiguito, ¿y eso pasa a nosotros? ¡Eh, parece que estamos de muchos años! ¡Qué bacano! ¡Pero claro, amiguito, cógelo un gusto que ustedes quieran! ¡Ay, papá! ¡Pero para qué me lo quito! ¡No te atrevas, quítalmelo! ¡Si me lo quito, somos un enemiguito para siempre! ¿Cómo lo usamos a quitar si yo vine a regalar eso lo cual? ¡Y después de mi like, yo voy a buscarme a mi casa! ¡Ah! ¡Pero qué ha pasado! ¿Cómo? ¡Era el WhatsApp que no se impulsó de antes! ¡Amiguito, Chanchi! ¡Dime, Mike Kileo! ¡Amiguito, ya vale, esta Facunda! ¡Dame! ¡Mira, Facunda, ahí te manda Mike Kileo! ¡Ahí viene Mike Kileo y a Sarai! ¡Ay, loca, pero dile que sí! ¡Ay, buscame un lapicero! ¡Ay, loca, pero yo tengo uno aquí! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Mike Kileo! ¡Dame, bebé, lo querido! ¡Lo pensaré! ¡Toma, Chanchi! ¡Mira, ahí te manda el huevo! ¡Oye, que si lo pensé tan rápido! ¡Pero loca, dile que sí, así no he comprado lo demás! ¡Ay, sí, yo no voy a decir que sí, para que me deje quieta! ¡Toma, amiguito! ¡Niña, ya tiene novio, no vas a comprar el bolón ni a la dos! ¡Hey, Mike Kileo, se la cuña! ¡Ah, amiguito, marioca! ¡Tengo novia! ¡Yupi! ¡Venga, no! ¡Vamos a mi cada uno y al fallo no con la noche! Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 11. ¡A verá, me voy a llevar a esta leñota a mi casa, con su cocina! ¡Mike Kileo! ¡Dime, amiguito, Yere! ¡Dame tu usuario para jugar, no hablo! ¿Qué es eso, amiguito, Riquelobo? ¡Yo no sé jugar y eso, no! ¡Eri, dale, qué raro, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar a tres! ¡Eri, dale, amiguito! ¿Y qué es, Ayverde? ¡Espérate, Mike Kileo! ¡A ti no te brincaron cuando tú eras chiquito! ¡Claro, amiguito! ¡Y por estar brincando! ¡Me rompí cuatro riendas! ¡Eres de a lo que dicen que la gente del campo son como brutas! ¡Mike Kileo, ¿qué juego tú juegas? ¡Ah, amiguito! ¡Ya juego! ¡Me atiendo, oye! ¡Eri, Yere, Mike Kileo, tú no tienes teléfono! ¡Pero claro, amiguito! ¡Y me lo regalarán para que ella juegue! ¡El día de próximo hay un teléfono, ¿eh? ¡Vamos a jugar, amiguito! ¡Como que no estamos llamando! ¡Aló, amiguito, Yere, Mike! ¡Pero cállela a llamar, amiguito! ¡La gente del campo son como locas! ¡Ajá, se mamó! Cosas que nunca pasarán, parte 5 ¡Yere, Mike Kileo! ¡Mike Kileo! ¡Mira, Mike Kileo, ten cuenta si te me gusta con Chingui, que Chinguió un muchachito muy trascendido! ¡Está bien, tía! ¡Yo ni quiero saber a ese muchacho! ¡No, tenga cuidado si se me vuelve de ahí! ¡Ay, pero mi tía, se fue a fallar en yo, cabero! ¡Amiguita Chingui! ¡Es mi amiguito, Mike Kileo! ¡Aribina, amiguito! ¡Me dejaron jugar para donde tiene! ¡Mira, mi unicornio! ¡Ey, yo me dejaron de mi voz! ¡Amiguito, vamos a jugar! ¡Aparalo, apara! ¡Ey, chale, amiguito! ¡Ajá, Mike Kileo! ¡Ay, ay, ay! ¡Así mejor! ¡Mike Kileo, explíquese, porque usted se enconde! ¡Ay, tía, porque usted me va a castigar ahí, porque yo no le hice caro! ¡No, Mike Kileo, ¿y cómo yo te voy a castigar a ti por eso? ¡Ese no es nada, usted está jugando! ¡Y a ver, tía, que usted no me va a castigar! ¿Qué decía ahí jugando? Que ya yo voy a terminar ya hasta el oficio ¡Ey, dale, qué bacano! ¡Vamos a jugar, chinguda! ¡Ey, dale! ¡Pero mi amiguito se fue! ¡Está jugando a la secundilla! La poca paciencia que tienen los viejos ¡Ay! ¡Por fin, porque traje este palo para acá! ¡Dejame llamar Mike Kileo! ¡No, veras! ¡Voy a llenar de tores de arena! ¡Voy a llevármelo para mi casa! ¡Así lleno! ¡Mike Kileo! ¡Ay, voy, abuelo Rafa! ¡Abuelo Rafa! ¿Qué haces aquí? ¡Vame Kileo, vengo para que me ayude a llevar esta arena para allí! ¡Vámonos, abuelo! ¡Pero condename! ¡Vas a estar los vientos que me quedan! ¡Y, diacho, abuelo! ¿Y qué, pues? ¡Ay, condename! ¡Ay, no me ayude nada y caigame atrás! ¡Yale! ¡Mira qué pajarito más bonito! ¡Oigame condenado! ¡Usted se va a caer el camino entero, ¿me escuchó? ¡Está bien, abuelo! ¡Abuelo! ¡Yo tengo hambre! ¡Oigame, Patula! ¡No te ve comida que ya usted me tiene cansado! ¡Abuelo! ¡Pero ya no es conmigo hoy! ¡Oigame condenado! ¡Y usted me tiene hambre! ¡Tú digo lo que usted va a hacer! ¡Usted se me va a ir a la iga y para la casa! ¡Y espere y me bañaba ya! ¡Que cuando yo llegue le huele una pela! ¡Me escuchó! ¡Esta huele a mí es camarada! ¡Yo me voy mejor! Los turistas cuando visitan el campo ¡Qué bacano está queriendo esto! ¡Esta cámara graba profesional! ¡No me lo hago! ¡Estoy grabando otra cosa! ¡Mua! ¡Suscríbete y activa la campanita de naranja! ¡Para subirlo para las redes sociales! ¡Cállate de naranja! ¿Cómo los niños resuelven las cosas? ¡Ya por fin se fue Mike Kiel! ¡Ahora se veía que le puedo jugar! ¡Tranquilo! ¡Amiguita! ¡Voy pa' voy! ¡Dame jugar! ¡Ahora Mike Kiel! ¡¿Cómo que te paraste rápido?! ¡Ya tú me tienes esto! ¡Yo no te acuerdas de jugar! ¡Amiguita! ¡Y Mariela! ¡Ahora te voy a apretar mi chaco loco! ¡Para Mike Kielo! ¡Qué muñeco tan feo! ¡Amiguita! ¡Por favor! ¡Déjame jugar! ¡Para Mike Kielo! ¡¿Quién va a querer jugar contigo con ese muñeco tan feo?! ¡Amiguita! ¡Feo! ¡Es tu abuela! ¡Y ese muñecito! ¡Era hermoso! ¡Ay la abuela! ¿Y quién había dado ese muñeco Mike Kielo? ¡Porque si fuera mí yo lo voto! ¡Déjame a mi amiguita Sachi! ¡Que se vuelve a apretar! ¡Epa! ¡Esa putada no vuelve a ese amiguito! ¡Manuca malunquísima! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay la abuela está llorando! ¡Ay! ¡Dónde está volando Remy! ¡Déjame! ¡Ay Lerí! ¡Yo me voy y me voy! Cosas que nunca pasarán Parte 4 ¡Tira amiguita! ¡Tira! ¡Tira amiguita! ¡Qué divertido! Mike Kielo, Ronsel ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Dime amiguita Bani Yo mejor no le voy a decir nada Porque ustedes no van a querer Pero tú si eres grato amiguita Tú no nos has dicho nada Para nosotros no querer Ustedes juegan con niña hembra Eso no es nada El dial es que es raro ¿Y tú Mike Kielo juegas con niña hembra? Pero claro amiguita Bani Yo tengo como Dios amiguita hembra Yo le iba a preguntar a ustedes Si ustedes quieren jugar conmigo Porque siempre los varones No quieren jugar con niña hembra Pero amiguita Bani Porque tú si eres hembra Ese no quiere decir Que no queramos jugar contigo Brito pa' acá ¡Ve! Yale, qué raro que quieras jugar conmigo Pero yo voy a aprovechar Y me voy a jugar Por fin tengo una amiguita hembra ¡Caribetino! Amiguito Matilda, toma Toma amiguita Dígale Bani ¡Yupi! Todos tenemos a ese amigo Que se nos va por todo ¡Caribetino! ¡Caribetino me está dañando mi hallo! Pero amiguita fue sin querer Amiguita, vamos a jugar con mi tablet ¡Ay sí, qué bacana! Yo voy a jugar con el primero Y yo soy el segundo ¡Y yo soy el tercero! ¡Marquilla, yo quiero ser el tercero! Está bien amiguita ¿Tú vas a ser el tercero? Toma, tataneo Ey, yo tengo que ser divertido ¿Y cuándo va a ser mi turno? ¡Ay amiguito que está jugando! Pero yo no me paro Que llegue a su turno Bien, yo fui tu culpa Ya perdí ¿Cómo es que es mi culpa? ¡Si tú, Marquilla no me hable! Pero, pero es que yo les diga ¿Tú quieres saber lo que tú me sientes? ¡Marquilla! ¿Qué es lo que tú haces mirándome? ¡Ya! ¿Pero qué ha pasado? Tipos de personas comiendo El que se enoja si le piden ¡Mi, mi, mi! ¡Cuidado que voy por ahí! ¡Aquí lo que eres guayísimo! Voy a comer este pan Y no se atrevan a pedirme Amiguita, eres muy chingos ¿Qué no? ¿Qué les deja que no me pida? Y lo mejor es que me voy a ir aquí Me lo voy a comer para otro lado El que le brinda a todo el mundo Amiguitos, todo el mundo, ¿ya quieres papi? ¡Ya! Este mismo es mi amiguito El que se esconde para que no le pidan Amiguito patata, voy a mi casa, al baño Ok Este es paloma, yo me voy a comer las galletitas solo Amiguito sustanado, le voy a un chín Ya me vio El que come rápido para que no le pidan ¡Ya verás! ¡Me voy a comer estas galletitas! ¡Yale! Ahí viene mi amiguito y me van a parir Yo me lo voy a comer rápido ¡Yachi, mira a Maikilio! Maikilio está como raro, mejor irámonos Cosas que nunca pasarán, parte 3 ¡Ya le tengo un cojito a huevo! ¡Ya! ¡Mira a mi amiguito comiendo mango! Y me voy a decir que me río un chín Amiguito, de casa, le doy pa' esa pocha ¿Te vas a poder dar un chín de tu mango? No, mi mango es mío ¡Ya, amiguito! ¡Tú serías hambriento! ¡Ya te apla la tía, haz lo que tú quieras! ¡Ah, pues tú quieres ver entonces! ¡Párate de ahí! ¡Párate! ¡Ah, pues tú me estás atrofiando! ¡Tira pa'lante y ya! ¡Párate! ¡Yo no te tengo miedo a ti! ¡Me, me, pa' que tú me vas a ver! ¡Tú verás entonces! ¡Tú verás entonces! ¡Tú verás! ¡Tira pa'lante y me tiras pa'lante! ¡Para paletín y el palo de pendejo! ¡Tú verás que yo ya te tengo miedo! ¡Tira pa'lante entonces! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Ahora cuidándome bien! ¡Nosotros ahora somos amiguitos y no podemos pelear porque los amiguitos no pelean! ¡Jeje! ¡Es perdón, amiguitos! ¡Los amiguitos no pelean! ¡Escúchame el cuisado, amiguitos, por hacerte molestar! ¡Tira pa'lante, amiguitos! ¡Tira pa'lante! ¡Amiguitos, me voy a jugar pa'lante! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Apunda la caca! Los niños cuando se caen. ¡Amiguitos, pita para el medio, pa' que se vea! ¡Toma, matamos, palomo! ¡Agua, palomo! ¡Dale, me agarraron, mamá! ¡Mata tú, ahora! ¡Pita, mamá, elante! ¡Te voy a puchar, batalla! ¡Pucha, huevuto! ¡Van pichando a nosotros ahora! ¡Amiguitos, no te tiras puques que vamos a ganar! ¡Pita, me tengo a enseñar, batida! ¡Ya, no vas a ir tú, batalla! ¡Maguilo, párrala! ¡Está bien, amiguitos! ¡Ey, tía, sí que trajón se dio maiquilio! ¡Bueno, lo mire, pa' que no llore! ¡Bueno, se atreven a mirar lo que después llora de una vez! ¡Yo no lo voy a mirar, ¿no? ¡Pero es que no ve lo que se hizo mi amiguito! ¡Bueno, ya traba! ¡Casi hiciste, amiguito! ¡Dia, te lo dije! ¡Lo rápido con los niños cambian de humor! ¡Oh, Dios mío, ¿dónde será que está mi camión, papá, Dios mío? ¡Yo no lo veo! ¿Dónde será? ¡Ay, Dios mío, pero... ¡Ya lo saqué el camión de la coja! ¡Dia, Lesslie! ¡Por fin que logré encontrar mi camión! ¡Ahora sí me da que voy a por ahí terminar y llevar esta piedra! ¡Pero, pero, pero, este camión no sigo, papá, no! ¡Dia, Lesslie, cómo llegó a llevar esta piedra! ¡Yo tengo ni idea! ¡Yo voy a buscar a mi amiguito! ¡Chay, si tú a verás! ¿Cuándo una persona de la ciudad visitó el campo? Parte 8 ¡Ya, ¿dónde será, Mayquilio? ¡Oye, fin se fue la calor! ¡Haciendo una brisita! ¡Que me voy a caer aquí hasta mañana! ¡Oh, pero mira, Mayquilio, allá! ¡Mayquilio! ¡Dime, amiguito! ¿Qué pasó? ¡Mayquilio, ¿dónde está la lavadora? ¡Aquí le quiero la batazota y no la veo! ¡Oh, amiguito! ¡Aquí en mi campana se lava el lavador! ¿Y adónde entonces, Mayquilio, se lava? ¡Ay, me trabe! Bueno. ¡Mira, amiguito! ¡Ahí es que se lava! ¡Aquí en mi campana, Mayquilio! ¡Ese es un río! ¡Vale, amiguito! ¡Tú mojas la ropa y le trujas en esta piedra! Bueno, yo voy a ver si sé. ¡Para, Mayquilio, la ropa está igualita! Amiguito, lo que pasa es que ahora tú la tienes que poner a secar en el sol. ¡Para con esto! ¡Es que vaya a ver el galo! ¡Mira, me gusta el chavo! ¡Abunda la caca! Los niños trabajando en equipo. Así lo estoy logrando. ¡Déjame, mándame el otro para acá! ¡Está bien, Mayquilio! ¡Mira, rápido! ¡Esto va a estar más rápido que nunca! ¡Mira! ¡Mándame el dos! Uno, dos. ¡Esta jugada está divertida! ¡Estamos ganando! ¡Espérate! Uno, para uno, para otro. ¡Para, me mando uno de más! ¡Dile a Esquerra! ¡No, no, uno más, uno más, otro! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Lesslie! ¡Toma, Lesslie! ¡Toma, Lesslie! El que habla durmiendo. El que dice que se va a dormirá y se quedó usando su teléfono. Yo tengo un sueño, mira, que me voy a tirar la cabeza en la cama. Para que nadie venga a joder, me tú verás. Cinco cosas que no sabías hace cinco minutos. ¿Buscando a Nemo nos mintió? El que tiene mal dormir. ¡Sabiado! Juegos de niños. ¡Yo te voy a jugar! Amiguito, ¿y cómo vamos a jugar con una sola pelota? Bueno, Mikey, déjate fácil. Yo tengo ahí bate y toma la pelota. Amiguito, ¿y qué hago hacer con esta pelota y chico en un bar? Vamos, amiguito, a jugar con la tapicha para acá. ¡Prepárate! Bueno, Mikey, yo no en la frente que tú tienes que tirar. Mira, pero ¿dónde? ¡Es por aquí! Ah, amiguito, lo que tú no sabes es que ese lanzamiento es curva. Está bien, amiguito, pero tira para el medio. ¡Dame, amiguito, para! ¡Tillala, amiguito! ¡Pero chupiraruro! ¡Pichara, para el medio, para que tú veas! ¡Pues está bien, amiguito, prepárate! ¡Yo no sabes batear! ¿Tú sabes? ¿Por qué yo no batié? Porque tú eres ciego y yo tiré demasiado duro. No, no, por eso no, porque yo no estaba preparado. Ahora, pavo, pichas de nuevo. ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo eran las pelas en el 2012? ¡Parte 2! ¡Yo, picari vencido! ¡Este juego me gusta! ¡Ay, Mikey, mira quién viene allá! ¡Amiguito, cóndeme! ¡Ajá, Mikey, no era en el paquete, no lo encontré. ¡Mira dónde tú estás aquí, Animo! No, amiguito, lo que pasa es que esto estaba esperando aquí, mejor. ¡Vamos a esto que tú me estás haciendo pelear, ¿sí? ¡Esta pelear es que va a estar igual! ¡Tirapuña, tirapuña! ¡Amén! ¡Tirapuña, chiquita! ¡Amén! ¡A mí me dijeron que tú no te cepillas! ¡Ya no lees, chanchi! ¡Eso ni pegó! ¡Tirapuña, tirapuña! ¡Amén! ¡Tirapuña, se boca! ¡Amén! ¡A mí me dijeron que tú no te bañas! ¡Yo te me baño! ¡Pero, pero... ¡Tirapuña, tirapuña! ¡Amén! ¡Tirapuña, tirapuña! ¡Tirapuña, mi bota! ¡Amén! ¡A mí me dijeron! ¡A mí me dijeron! ¡Que tú mamá le hago! ¡Ajá! ¡Que tú mamá le vamos a bailar ahora! ¡Ya no me mandó! ¡Yo estaba creyendo energía! ¡Agárrate ahí! ¡Gánale a este! ¡Tú verás! ¡Chanchi y yo te ganamos, tío! ¡Ah, está bien! ¡Yo voy a practicarme! ¡Otro día nos vemos! ¡Buen pendejo! ¡Vete como tú mandaste! ¿Cuándo por fin te dan vacaciones de la escuela? ¡Amiguita, chanchi! ¿Qué te vas a hacer de estas vacaciones? Bueno, Mayquilio, yo voy a aprovechar que tengo vacaciones y me voy a descortar bajo los mates de mango por tres meses. ¡Ey, hielo, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Eso, amiguito, brincachayco! ¿Qué vas a hacer en tu vacaciones? A mí me quilla que mamá me mandé a bañar todos los días y para la escuela. Yo voy a aprovechar y voy a durar tres meses sin bañarme. ¡Ey, hielo, amiguito! ¡Ese es mi mayor sueño! ¡Eso, amiguito, Mayquilio! ¿Qué tú vas a hacer en tu vacaciones? Bueno, amiguito, ya mis vacaciones. Quiero copiar 50 gallinos por Nerola, tener 24 plátanos marulos, y ir a Santiago, y a la capital, y bajar a Nueva York y tener siete novios. ¡Ey, Mayquilio, está bacano! ¡Mayquilio! ¡Tú sabías que te quedas de recuperación! ¿Y qué es, amiguito, de recuperación? ¡Ah, amiguito, de recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones, tú tienes que quédate en la escuela para que te quedes de recuperación. ¡Ey, amiguito! ¡Yo no tengo mis vacaciones de planear! ¡Soy un mentiroso! ¡Ey, verdad, Mayquilio! Tú tienes que seguir yendo a la escuela porque te quedas de recuperación. ¡Ey, bella! ¡Ey, amiguito! ¡Ustedes son un envidioso, ¿verdad? ¡Ey, amiguito, para siempre! ¡No me va a venir y me suelte! ¡A lao, bella, bella! ¡A lao, bella, bella! ¡Tecas de recuperación! Todos los nomosos amigos que siempre están en el aire. ¡Elige uno! ¡Toma a la derecha! ¡Gadate, vete pa' atrás! ¡Yo pido por aquella! ¡Pero, amiguito, para el seco! ¡Mira pa' acá! ¡Pero, en seco! ¡Amiguito! ¡Pero, en seco es loco, oiga! ¡Ey, parece que no está aquí! ¡Vale, dale, vamos a hacer trampa! ¡Pero, en seco, tú te quedas! ¡Pero, en seco, mi topo! ¡Ey, diálogo! ¡Pero, en seco, tengo el aire todavía! ¡Ey, diálogo, por ahí no sabemos que estamos jugando! ¡Pero, ahí parece que no está aquí! ¡Ey, parece que está en otro mundo! ¡Amiguito, chanchi! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Ay, sí, yo tengo un idioma, un condeno, ¿te ha visto? ¡Apérate, amiguito! ¡Ya verá, me voy a condeír aquí! ¿Qué aguacate más bonito? ¡Y ni cuenta se ha dado! ¡Uy, diálogo, no mataremos ella! ¡Párate! ¡Mira, muchachos! ¡Parece que fueron para su casa! ¡Y yo me voy que está tarde! ¡Mira un pajarito! ¡Y tiene la pluma verde! ¡Mira, ni qué bonito! ¡Miren, ese niño es mongolito! Los turistas cuando visitan el campo. ¡Qué bacano está queriendo esto! ¡Esta cámara graba profesional! ¡No me la guardan, yo te la hago en otra cosa! ¡Mira, muchachos! ¡Soy que la bandita naranja! ¡Para servirla para las redes sociales! ¡Vame, verdad! ¿Cómo se deja engañar a un niño? ¡Esta para acá va el martiñal! ¡Está bien! ¡Mira, miguelio! ¡Cómo que te voy a ganar! ¡La primera vez, tú no echas a la nada! ¡No es verdad! ¡Después no gira! ¡Después no gira! ¡Y si sale el número que tú dices, ganar! ¿Qué es que yo gano, miguelio? ¡Es, miguelio y esos mangos! ¡No, miguito! ¡Esto mangos son míos! ¡Amiguito, vamos a jugar de algo! ¡Si sale el número uno, los mangos son míos! ¡Sí, si no sale el número, miguito! ¡Qué es yo gano! ¡No, miguito! ¡Si no sale el número, soy un superhéroe! ¡Y sale la pelicula! ¡Tiene 10 millones de pesos! ¡Está bien, miguito! ¡Vamos a jugar! ¡Ellora, miguito! ¿Qué es esto? ¡Venga, miguito! ¡Pero, aquí no sale el número! ¡Ellora, miguito! ¿Y qué gana? ¡No, miguito! ¡Yo gana, dame mi mango! ¡Ellora, miguito! ¡Toma tu manga! ¡Gracias, miguito! ¡Gracias, miguito! ¡Yale! ¡Pero mi amiguito se fue el de Jorolaro! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ese es palamo, lo de Jorolaro! ¡No es gallego! ¡Lo rápido que se deprime un niño! ¡Este pejecito sí está buenito! ¡Y lo inmiendo que está! ¡A mí me gusta meter el pejecito ahí! ¡No, miguito! ¡Con qué deje que tú abres! ¡No, miguito! ¡Con mi pejecito que está aquí! ¡Eh, miguito! ¡Dame para acá, miguito! ¡Voy! ¡Ey, yo voy a ir para el marquil! ¡Amiguito, ¿cómo es que te llama? ¡Ah, miguito! ¡Mi pejecito se llama Rory! ¡Y es hembra! ¡Ey, qué bacano! ¡Vamos a bailar! ¡Toma, miguito! ¡Pero espérate, miguito! ¡Esto es lo mentira de juguete! ¡Vamos a querer mentira, miguito! ¡Esto es lo mentira, no! ¡Pues que está ahí! ¡Esto es lo que está de juguete! ¡Tú lo que está de envidioso! ¡Porque no tiene un peje igualito que el mío! ¡Páseme a mi peje, mejor! ¡Me llamas chicas con un peje de mentira! ¡La tuya que me combina, envidioso! ¡Que se hagan un peje de mentira, mujer! ¡Ey, bueno! ¡Pero bailando, va! ¡Ya, bravo! ¡Apúntala, caca! Lo problemático que son los más pequeños. ¡Amiguito! ¿Qué es su mequillo? ¿Tú te harías cuenta que su mincicleta es rosada? ¡Me veías! ¿Y qué? ¿Ustedes están hablando? ¿Yo quiero hablar también? ¡Amiguito! ¿Ya te puedo preguntar una respuesta a ti? ¡No, amiguito! ¿Pues qué es tu mincicleta y rosada? Esa bicicleta era de mi hermanita y ahora mi... ¡Pero, amiguito! ¿Esa mincicleta era de hembra? ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Cállate, que eres buena hora! ¡Yo te vas a seguir volando de mí! ¡Qué guay! ¡Qué guay a lo suyo! ¿Qué va a hacer tú si tú eres chiquitito? ¡Amiguito! ¡Cállate, por favor! ¡Eso va a estar bueno! ¡Sin hora! ¡Cuidado, que acelera! ¡¿Qué vas a seguir volando? ¡Ay! ¡Ya me voy a volver! ¡No me voy a volver! ¡Y ahora voy aquí contigo! ¡Ay! ¡No volaron solo! ¡No te la vas a ver conmigo ahora! ¡Ay! ¡Ya se me jodiste! ¡Esto es como es el que Netflix! ¡Oye, ayúdame a agarrarlo! ¡Esto es como me va a ir rascado con la bicicleta! ¡Vengo, gállate! ¡No, quiero grabar, no! Cosas que solo hacen los niños. ¡A ver, voy a poner mi amiguito chanchi! ¡Espérate! ¡Mira una cajita ahí! ¡Y está bonita! ¡Qué cochita más bonita! ¡Mira una funda que explota! ¡Qué bonita! ¡Ay, mentira! ¡Amiguita chanchi! ¡Mira lo que me encuentre! ¡Eh, que amiguito te encontraste! ¡Ah, amiguito! ¡Esta es funda que explota! ¡Y estaba allí! ¡Eh, Marquilio! ¡Qué bacano! ¡A mí cuando me compré la tenis! ¡Yo boto la tenis! ¡Cojo la fundita para jugar! ¡Si tú te esperas, amiguito! ¡Ca allí! ¡Yo me encontré una cámara con esto! ¡Y la deje bota! ¡Mario, tú me pones un pedacito para yo explotarla! ¡Está bien, amiguito! ¡Toma! ¡Eh, amiguito! ¡A mí me gusta plantar y funda! ¡Esta es la madre mentira, amiguito! ¡Amiguito! ¡Ya la mía se acabó! ¡Y la mía también, amiguito! ¡Se acabó! ¡Amiguito, vamos a ver si encuentremos más! ¡Tipas de niños cuando se enferman! ¡El que se hace el enfermo! ¡Francés! ¡Ay, perdíme aquí! ¡Lo perdí yo, mamí! ¡Ca allí, amiguito! ¡Venga, mamá! ¡Venga acá para que me recoja la ropa que va a llover! ¡Ah, ya yo sé! ¡Ay, mamá! ¡Si tú se pierdas que te cojas me doy una uña! ¡El miedoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Está enfermo, está enfermo! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, me voy a impedir esto, amiguito! ¡Ay, me voy a impedir esto, yo no me salvo! ¡El que ni enfermo se está tranquilo! ¡Sí! ¡Ay, ya, amiguito! ¡Pues tú te enfermo! ¡Ya, amiguito! ¡Pero mi amiguito pasa hasta que vaya ahora mismo! ¡Ah, pero mírala ya! ¡Señor, te voy a ir a poco, pero casi me estoy sanando! ¡Arre, caballo! ¡El que se enfermo por nada! ¡Amiguito! ¡¿Qué haces así?! ¡Diaño, amiguito! ¡Levantaste el fuego! ¡¿Qué haces eso, amiguito?! ¡Esto no es nada! ¡Ay, mamá! Lo insoportable que son los niños ¡Ese, mi amiguito! ¡Ese, que está ahí durmiendo! ¡Ya verá, lo voy a respetar! ¡No, después le doy libros! ¡Ay, ya, ya, ya sé! ¡Ya verá! ¡Amiguito! ¡No, no, 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 no! ¡Pero mi amiguito! ¡Pero mi amiguito! ¡Tú me asustaste! ¡Va, amiguito! ¡Yo nada más que irá que te da mi muñeca! ¡Mira! ¡Oye, ahí! ¡Uno viviendo tranquilo! ¡Te viene a coger muñeca fada, Paitana! ¡No, yo voy a irme ver que ya me hiciste quillado! ¡Yale! ¡Pero mi amiguito se quilló! ¡Ay, que la siempre la hace! ¡Siempre la hace! ¡Tú verás! ¡Si me aquí no me queda atrás! ¡Me le voy a bailar, tú verás! ¡Así que yo me voy a irme! ¡Mejor no! ¡Yo me voy a ir más lejos porque está cerca todavía! ¡Ay, ya yo sé! ¡Me voy a subir y te matas para irme tranquilo! ¡Tú me voy a ver si me voy a joder ahora! ¡Mira que suena bonito! ¡Maiquilio! ¡Uf! ¡Qué guiari! ¡Pero mi amiguito está como loco! ¡Espera, mi amiguito! ¿Cuándo una persona de la ciudad visita el campo? Parte 9 ¡Está no velacita, güey! ¡Súplica! ¡Qué tranquila! ¡Qué pasa! ¡Por fin tranquilo aquí! ¡Que ya mi killio me tiene hype! ¡Para que quito quito quitar a la onda! ¡Ya le da ese daño a la televisión! ¡Salti, van acá, corre! ¡Lo que faltaba! ¡Dime, Mike, que lia ahora! ¡Salti, me voy a la antena! ¡Corre! ¡Que se dañó la televisión! ¡Antena! Bueno Antena ¿Cuál será la antena esa? Bueno, ¿dónde ha preguntado? ¡Maiquilio, ¿dónde está la antena? ¡Ah, mi amiguito! La antena es un palo fino que está parado para allá atrás ¡Ah, está bien! ¡Ah, pero mire, el palo fino aquí! ¿Pero cómo será que cuando yo le dé la vuelta y la televisión se agrega? ¡Ah, se mamó! ¡Ya, Mike, que le dé la vuelta! ¡Pero, amiguito! ¡Tú no vas a dar ninguna vuelta porque la televisión sigue igualita! ¡Pero, Mike, que la antena es la que tú me ha mandado, tú mirála ahí! ¡Pero, amiguito! ¡Esta no es la antena! ¡La antena es aquella! ¡Ey, déjale! ¡Pero tú tienes que decirme antes, Mike, que le... ¡Ahorita, Mike, que le piensa que yo soy bruta! ¡Ya, amiguito, se agregó! ¡Ya, este, amiguito! ¡Ya, la arañaste de nuevo! Tipos de niños El que se aburre rápido ¡Tú veras! ¡Les voy a ganar a ustedes, ¿verdad? ¡Tira tú! ¡A mí, que me toca! ¡Ay, no, yo no quiero jugar más, todo me aburrió! ¡Pero, ¿qué ha pasado? El que no lo dejan salir ¡Amiguita, chachi! ¡Vamos a regalos nosotros para allí! ¡Ya, a mí me gustaría así, porque yo no puedo! ¿Y por qué, amiguito? ¡Pero, que permiso a tu mamá! ¡No, amiguito, muchas gracias! ¡Como quieres, yo no me voy a dar salir! El que se divierte con cualquier cosa ¡Tú veras! ¡La toma y la mira! ¡Este es juego de cierre y vea y tiro! ¡De nada! ¡Lari, Lari! ¡Agárrelo! ¡A mí sí me gusta jugar esto! ¡De veras! ¡Me voy callar, juega! ¡Vale, caballo! El imperativo ¡Amiguito, cuándo es que vamos a llegar, amiguito! ¡Cállate, cállate! ¡Yo tengo una felicidad! ¡Amiguito, cállate! ¡A mí me gusta! ¡No hay que ustedes! ¡Amiguito, cállate, cállate, cállate! ¡Amiguito, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Vamos llegando ya, amiguito! ¡Vamos alquilo! ¡Ajá, se mamó! Sí, pues esta persona no se le descarga su teléfono. El que no le da importancia. Esta es la que yo le voy a venir, de 500. Ya, a ti yo pedí. Bueno, llegó con otra mano. Ahí viene mi teléfono, apagadse. Bueno, le voy a otra casa. ¡Bien, bien! El que va corriendo a conectarlo. Este es Facebookita, bueno. Pero, Maiguito, si tienes el teléfono, le voy a jugar para acá con nosotros. ¡Ya le voy a decir porque tú no subiste ese teléfono! ¡No, amiguito! Yo estoy haciendo una cosa muy importante. ¡Yale, si me apagó el teléfono! Amiguito, voy a mi casa, que voy a hacer pipí. ¡No, mira, no te acabes! ¡Está bien! Si no creen que yo sigo para acá, yo voy a conectar mi teléfono. El que se enoja. Yo voy a hacer un títa y lo voy a subir de una vez. ¡Ya, ya se apagó! ¡Ya se me va a botar el teléfono este! ¡Para eso se apaga! ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no puedes apagar, yo estaba haciendo títa. ¡Ay, por qué! El que no tiene paciencia. ¡Me lo hagas, me lo hagas en la zona, me lo hagas en la zona! ¡Mayqueline, me tu me dedo! ¡Ahí va, amiguito, paráete! ¡Change, ya se apagó este teléfono! Cuando una persona de la ciudad visita el campo, parte 12. ¡Diales! ¡Pero espérate! ¿Y qué es lo que hace mi amiguito, change? ¡Diales, paráete, que no me gusta venir para el campo para que no enseñe, díale! ¡Dájame ver ya el pasado! ¡Amiguita, change! ¡Esperate, Mayqueda, que te buscando enseñar! ¡Pero, amiguito, allí! ¡Esperate, Mayqueda, que te buscando enseñar y tú no sabes lo que es! ¡Pero, amiguito, lo mereciste! ¡No, amiguito, no es eso, no es eso, es que es para ti! ¡Pero, amiguito, lo más que no me diga nada que es lo que quiero enseñar! ¡Ese amiguito es un taco boloso! ¡Diales, si pero no hay que enseñar por aquí! ¡Amiguito, mira, tú te incomarás en esa mata y a ver si vas a enseñar! ¡Bueno, yo voy a probar! ¡Sí, me quiero para que te enseñe y te vea que hicime antes! ¡Ahora, amiguito, yo te lo estaba ahorriciendo hace rato! ¡Estás como loco! ¡Yo me voy a quedar aquí hasta mañana! ¡Sí, los teléfonos superan el futuro! Parte 2 ¡Yale! ¡Mira un teléfono! ¡Yale! ¡Y se desbloquea con mi cara! ¡Que aquí no lo veían! ¡Epa! ¡Pero una mochila, ¿sí? ¡Y ya no! ¡No me voy a la mañana! ¡Yale! ¡Pero, amiguito, Chanchi! ¡Epa! ¡Pero una mochila, ¿sí? ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Pero espérate! ¡Yo vi lo que pasó ahora mismo que lo vi aquí! ¡Que pasó! ¡Que iba a pasar! ¡Ya tengo miedo! ¡Pero espérate! ¡Y por qué estoy asustada! ¡Esta cuando vino a ver, fue también un video ahí! ¡De cuida, cuida salida! ¡Ajá, machila! ¡Majate parándome, da! ¡Ajá, machila! ¡Majate parándome, da! ¡Y ya, amiguito, para tú! ¡Pero yo! ¡Ah! ¡Es de año! ¡Mi amiguito, machila está como loco! ¡Yo nada más quería jugar con él! ¡Pero bueno! Cosas que nunca pasarán Parte 2 Dios, yo tengo una hambre Que el estómago lo tengo pegado ¿No se tiene hambre, amiguita? Sí, machila, yo no he comido nada aún ¡Apa, espérame, ahí está! ¡Toma, amiguita! ¡Toma, amiguita! ¡Eh, machila, está para mí! ¡Pero claro, amiguita! ¡Toma! ¡Muchas gracias, machila! Yo me voy a comer este yunabe ¡Ah, amiguita! ¡Se me está olvidando! ¡Toma, pues, que te da más hambre! ¡Ah! ¡Muchas gracias, machila! ¡Ahora yo voy a ir quemando a comprar este yunabe! ¡Pero, ¿qué ha pasado? ¿La destructora que son las niñas? ¡Yale! ¡Yale! ¡Pero está caminando! ¡Sí, ñaño! ¡Ahora se verá que me jodí! ¡Y me voy a comer así! ¡A ver si lo puedo arreglar! ¡Ojalá ya lo puedo arreglar! ¡Porque tú está arañado! ¡Ahora sí verá que se jodió! ¡Ah, bebé! ¡¿Por dónde que está arañado? ¡Yale! ¡Ahora nomás tiene una rueda! ¡Yale! ¡Quita la otra para que sea una rueda sin carro! ¡No me coge para acá! ¡Ve qué hago! Cosas que nunca pasarán Parte 6 ¡Yupi! ¡Qué presión ya tengo! ¡Me voy a comer esta yaguetica! ¡No me da! ¡Me la voy a comer solita, solita! ¡Pero, espérate! ¡Ahora ya cuidándome! ¡Mi amiguito cuando están comiendo yaguetica! ¡Eso me da! ¡No me da! ¡La voy a llamar! ¡Ey, ya lo quiero mi amiguito! ¡Muchila ya la mano! ¡Yo voy para allá! ¡Ahí voy, amiguito Marquilio! ¡Puede mi amiguito Marquilio llamándome! ¿Qué pasó, amiguito Marquilio? ¡Ah, amiguito! Que yo me voy a comer esta yaguetica Y como no me la quería comérselo Lo llamé a usted para darle un chilo Es raro que Marquilio no quiere dar galletica ¡Mmm! ¡Está rarísimo, sí! ¡Aprovecha y me la voy a comer! ¡Ah, una fila derechita que voy para allá! ¡Ya, amiguito! ¡Cómensela! Bueno, hasta que otro no se la come Yo no me la voy a comer, ¿no? Bueno, si también no le damos una medida Yo no me la voy a comer, ¿no? Que no soy paloma, ¿no? Yo me la voy a comer antes que yo me la quite ¿Dale aguanta galletica? Si yo se la comí, ¿no? Yo me la voy a comer ¡Amiguito! Cuando yo vaya a comer de nuevo Lo voy a llamar, ¿me escucharon? ¡Pero qué ha pasado! ¿Cómo eran las pelas en el 2012? ¡Ajá, chavanchi! ¡Mira cómo nos encontramos! ¡Ajá, vamos a los que venimos! ¡Susana, nos va a tirar, baby! ¡Entonces, entonces! ¡Cara de empanada! Cuando yo te metí, tú no ibas a ir nada ¡Oh! ¡Mira como yo te agarro! ¡Cara de jipeta! ¡Tú no te has visto con el cincleta! ¡Ah! ¡Tú estás hablando de bicicleta! ¡Pero tú no has dicho nada! ¡Tú no tienes una bicicleta! ¡Ese ha sido un lio! ¡Ajá! ¡Se está hablando de la bicicleta! ¡Tú no eres loco! ¡Acaga este rey! ¡Gándale a él! ¡Está bien, me ganaste! ¡Nos vamos mañana en el parquecito a las 3 y media! ¡Y ya va a tu jefe! ¡Está bien! ¡Me he preparado para que improbéis! ¡Esto no está ahí bueno! ¡Vamos a decirle a todo el mundo que va a ir para allá mañana! ¡Ajá! ¡Se mamó! Si los teléfonos supieran el futuro ¡Ay! ¡Ay, está sonando! ¡Si les ponen a la nueva! ¡Ay! ¡Parece, soy yo! ¡Y me va a agarrar un cincletazo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya los vamos a ir! ¡Sueverá! ¡Ay! ¡Ay, suena! ¡Legó a la luz de un mar! ¡Poipi, salguen a este teléfono! ¡Poipi! ¡Ay! ¡Poipi, salguen a este teléfono de viaje! ¡Poipi, no agarré la luz de un bestia! ¡Aaah! 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 ¿Cuándo? ¿Un niño decía que le doy la cabeza? No sé, pues antes. ¡Pero espérate, amiguito! ¡Ay, qué risco! Ya la ve que se va a montar primero en la majaca. ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a riparar! ¡Está bien! ¡Pero, papá y la tijera! ¡Ya le ganaste! ¡Miguito, buen paloma! ¡Te gané! ¡Yupi, yupi! ¡Esto va a ser más divertido! ¡Pero, amiguito! ¡Me va a tocar! ¡Mire, pues! ¡Pero, claro, Mike, que te va a tocar tu turno! ¡Está bien, amiguito! ¡Llegó a parar de aquí, sentado! ¡Yupi, yupi! ¡Amiguito! ¡Ya me voy a ir para mi casa! ¡Pero que me está dando un chila en la cabeza! ¡Me escucha! ¡Yupi, yupi! ¡Ahora vamos a que es para mí solo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Ya viene para tú, lo verían! ¡Ay, abuelo! ¡Me duele la cabeza! ¡Oye, a este es condenado como que a los muchachos les duele la cabeza! ¡Claro, abuelo! ¡Que me duele el metal! ¡Que yo le duele a usted, huyó! ¡Es para ver, gente, que se me llene el solazo para que no se embute! ¡Lle, dale! ¡No sea apuro! ¡Cuando te alarguen la cabeza ni los voy a mirar! ¡Ay! ¡Chau! ¡Chau!